Una lección de fuerza, determinación, valores personales e integridad. Chris Gardner. Un hombre esforzado que lucha para sobrevivir y mantener a su familia en plena crisis financiera. Sí. El recibo del teléfono llegará hoy. ¿Qué hagas al respecto? Está bien, no te preocupes, te diré lo que haré. Siempre muy esforzado, quería saber cómo realizar su sueño. Tengo dos preguntas para ti. ¿Qué haces y cómo lo haces? Soy corredor de bolsa. ¿Corredor de bolsa? ¿Estudiaste eso en la universidad? No hace falta. Debes manejar números y personas. Es fácil. Oye, cuídate. Él tenía todo para desistir. Todos sus proyectos eran frustrados. Ni su esposa creyó en su potencial y lo abandonó. ¿Vas a dejarme? Sí. ¿Quieres abandonarme? Sí, quiero irme. Lárgate entonces, linda. Lárgate de aquí. Christopher se queda conmigo. Tú fuiste quien no soy yo, ¿entiendes? Eres tan... Eres tan débil. Ya no soy feliz. Ya no soy feliz. Entonces ve y sé feliz. ¡Ándase feliz! ¡Ándase feliz! Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Los obstáculos parecían invisibles, mas la fuerza de voluntad de Gartner era aún mayor. La búsqueda incesante por el trabajo de sus sueños le hizo conseguir un puesto en la bolsa de valores sin remuneración. Más tarde, él fue contratado como corredor en una gran empresa. Traje esta camisa por ser hoy el día que es. Gracias, Chris. Eres muy amable. Pero, sería bueno que la usaras mañana, ¿quieres? Porque mañana será tu primer día. Digo, si aún quieres ser corredor de bolsa. ¿Te gustaría, Chris? Sí, señor. Bien. Estamos muy felices. Chris, bienvenido. ¿Fue tan sencillo como creías? No, señor. Para nada lo fue. Entonces, buena suerte, Chris. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Esta parte de mi vida... Esta pequeña parte... Se llama felicidad. Después de iniciar su carrera en la bolsa de valores, Chris Gartner abrió su propia bolsa de valores en el año 1987. En 2006, Chris Gartner vende la parte minoritaria de su empresa en una transacción multimillonaria. Desistir es la salida de los débiles. Insistir es la alternativa de los fuerzas. Gracias. 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 Gracias.